El huracán Joaquín sigue su trayectoria peligrosa y se sigue fortaleciendo. Amanece hoy como huracán categoría 3 y se pronostica que durante el transcurso de este jueves se convierta en categoría 4. A esta hora va viajando a velocidades de 120 millas por hora, con vientos sostenidos y ráfagas de 140 millas. Se acerca a las islas de San Salvador, sigue su recorrido, según el modelo americano podría afectar toda esta costa este y llegar a tocar tierra en Washington o en Nueva York, pero el modelo europeo asegura que podría desviarse hacia el norte-norte del océano Atlántico. Esperemos que sea el modelo europeo el que tenga razón.